Baran le dijo a Dilan, si sales de esta casa, no vuelvas nunca. D. Selan ya no podía soportar tanta restricción. Dilan salió de la casa y se dirigió a Sabiha. La pelea entre Dilan y Baran fue grande. Hassan, por otro lado, impidió la boda de Firat y Gul. Sabiha le estaba dando consejos a Dilan. Para consolar a Baran, Zeehan dijo, hermano Donner Dilan. Dilan estaba esperando un movimiento de Baran. Este gran amor había llegado al punto de separarse a causa del orgullo. ¿Cuándo harán las paces Dilan y Baran? No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver.